Con el sol, la playa y la arena Yo bailando con mi morena Vamos al son que la music está buena Y tú moviendo esa cadera Y yo, a orilla de mamá, me haciéndolo Estamos los dos haciendo el amor Nos tomamos una botella y entramos en calor Que la luna sea testigo A orilla de mamá, me haciéndolo Estamos los dos haciendo el amor Nos tomamos una botella y entramos en calor Que la luna sea testigo Mira qué bonita está la noche Caminemos juntos, mamacita Que las ganas no se noten Mira qué bonita está la noche Caminemos juntos por la playa Y que tú nalgas rebote Mami, sigue la corriente Que estamos en el ambiente No perdemos más el tiempo Y tú verás lo que se siente Somos finos, pero toma más guatiente Fino, 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 fino Con el sol, la playa y la arena La cosa se puso buena En la playa, yo estoy con mi nena Bailando Macarena Y yo, a orilla de mamá, me haciéndolo Estamos los dos haciendo el amor Nos tomamos una botella y entramos en calor Que la luna sea testigo Y yo, a orilla de mamá, me haciéndolo Estamos los dos haciendo el amor Nos tomamos una botella y entramos en calor Que la luna sea testigo Muevelo, muevelo, muevelo Que yo te quiero pa' mí Tienes booty como las de Medellín Muevelo, muevelo Que yo te quiero pa' mí Esta noche yo estoy puesto pa' ti Yo sé que tú quieres, quieres bellaqueo Una noche de deseo en tus ojos veo Yo sé que tú quieres, quieres bellaqueo Una noche de deseo en tus ojos veo Y a mí se me sube la nota A yo ver esa mamazota Y solo miro esas narcotas Rebotan, rebotan, rebotan Y a mí se me sube la nota A yo ver esa mamazota Y solo miro esas narcotas Rebotan, rebotan, rebotan Y yo, a orilla de mamá, me haciéndolo Estamos los dos haciendo el amor Nos tomamos una botella y entramos en calor Que la luna sea testigo Y yo, a orilla de mamá, me haciéndolo Estamos los dos haciendo el amor Nos tomamos una botella y entramos en calor Que la luna sea testigo Ey, vamos con Karo Unidos somos más El de la nota, men Dímelo, Alfonso Montalvo Uy, José Sivaja El de la, el de la, el de la nota, men Súbele tres Calle Music, Calle Music Uy, ya tú sabes cómo es, bebé